Para el manejo estadístico en el país, los casos se han clasificado en dos categorías, dengue con signos de alarma y dengues sin signos de alarma. Con signos de alarma a nivel sonal tenemos 177 casos y la hoja corresponde a 19 casos, divididos entre Catamayo, Macará y Zapotillo. Y sin signos de alarma a nivel sonal tenemos 2.023 casos. De estos 2.023 casos, 498 corresponden a la provincia de Loja. En cuanto a la zona y también en los cantones de nuestra provincia, las cifras hasta ahora son las que se presentan cada año, es decir, lo esperado. Anualmente, eso es el número de casos que por el tiempo, la temporada, se esperan ir combatiendo o que vayan disminuyendo. Pero con el tema del fenómeno del niño, estos casos tienden a aumentar. En el dengue clásico se presenta fiebre intensa, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores articulares y dolores musculares. En los casos con signos de alarma, deshidratación, vómito, piel fría, manchas rojas, pérdida de la conciencia y dolor abdominal intenso. Es importante que el paciente acude a un centro de salud para que pueda ser diagnosticado por un médico especialista, ya que éste se encargará de dar el diagnóstico certero y dar el tratamiento adecuado. Es importante que los pacientes no se automediquen, ya que con automedicando se puede hacer que los signos, los signos que ya se habían mencionado, se perjudiquen a la persona y se convierta, y sea un dengue más complicado. El Ministerio de Salud y los organismos relacionados estarían desarrollando labores de prevención en las zonas consideradas como endémicas. Desde la semana uno nosotros contamos con nuestras brigadas de control vectorial en los diferentes distritos y desde aquí se hacen actividades. Estas actividades consisten en fumigación intra y extradomiciliaria, destrucción de... También educación a las personas para que no haya acumulación de llantas, que son lugares donde se va a formar el mosquito que transmite el dengue. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramello.